Visarrini entrega el primer 5300 GT Corsa Revival Tras la presentación de Visarrini 5300 GT Corsa Revival a principios de este año el primero de estos 24 fue entregado hoy después de salir de producción de las instalaciones de Visarrini en el Reino Unido este primer automóvil se entregó a su nuevo propietario y ya se completaron y enviaron más ejemplares hasta que la producción llegue a su entrega por completo que será en el 2023 cada uno de estos 24 vendrá en Visarrini, Rosso, Corza con color y con círculos numerados blancos cada cliente puede elegir su propio número para aplicarlo a mano en su automóvil este es el Visarrini 5300 GT Corsa Revival muy bien amigos, espero que no me continúe observando darle me gusta y compartirlo en todas sus redes gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thank you and bye bye.